Número No, oye Estamos a punto de ser Yo el tuyo te lo cojo ahora, lo cojo de Robert Estamos en vivo desde México Y díganme, qué bello es este lugar, señores Estoy acá, soy tu viaje Con el teléfono que es 305 Esperen, hace un momentico, les voy a poner el teléfono de la agencia de viaje Gracias 359-4600 00 And I'm going to pin Pero how do I pin it Okay Pin comments Acá les puse el teléfono de la agencia Donde estamos haciendo Con la que viajé Y bueno, pues nada Vamos a hacerles un live ahora mismo Para explicarles todo lo del hotel Miren, les explico Estoy en la Riviera Maya, en México El hotel se llama Barceló Barceló es un hotel, es un complejo de hoteles Que está en todo el mundo Está en Europa Está en Costa Rica Está acá en México Está también en República Dominicana Y es mi primera vez quedándome en uno de estos complejos Y les explico que es una maravilla Es como toda una isla It's like a villa full of hotels Increíble, señores Tú entras y es otro mundo Verdaderamente no tienes que salir del hotel Para ir a ningún lugar Para ir a ningún lugar Mira, tienen Balling Alley Si quieres Ski Tienes también para ¿Cómo es que se llama? El ice skating Ice skating Ice skating I'm sorry Ice skating Ice skating No, aquí no se puede esquiar, señores Tenemos ice skating Tienes también Este, ahí tienes Robert Que le va a decir Todos los precios Acá está Robert Está perdido Robert Que le va a decir Todos los precios De los paquetes Les va a decir Qué es lo que tenemos Él sabe muchísimo más De todo lo que viene a ser Con, acá los hoteles Barceló Pero bueno Déjenme explicarles También tienen Aparte de que son muchos hoteles Tienen Balling Alley Tienen discotecas Este Puedes nadar con los delfines Tiburones Tienen un montón de cosas La bebida Y la comida es incluida Tienen muchísimos Buffets Restaurants Les hay una muestra Comida y merienda Nada Es fantástico Ayer fuimos A Zip Lining Aquí en Nueva está Hola Robert Bueno, hey Buenos días a todos ¿Cómo estás? Me cambié el sombrero hoy ¿Te cambiaste el sombrero? Sí Sí, porque estábamos Chocando todo el tiempo allá Así que Con el otro Aquí trabajando Trabajando mucho Explícales a las personas De dónde es el Barceló Qué es la compañía Barceló Bueno La cadena Barceló Trabajo con ellos Hace más de 20 años Ellos son Muy fuertes En la República Dominicana El Barceló Bávaro Palace Que muchos de ustedes conocen El Bávaro Beach Y también hace 18 años Inauguramos este hotel Aquí en la Riviera Maya Y hoy en día Se ha convertido En uno de los más grandes No solo de esta región Sino de todo México ¿Por qué? Porque es un complejo De 6 hoteles Donde está dividido Por secciones Pero en la sección Que estamos Que es la más familiar Hay 4 hoteles El Beach El Caribe El Colonial Y el Tropical Aquí tenemos 4 piscinas 4 restaurantes Buffet 8 bares Parques de agua Tenemos 3 Y entre los 4 hoteles Han hecho un nuevo mall Que se llama Maya Mall Donde tiene un sports bar Abierto a las 24 horas Con bowling alley También tenemos La plaza mexicana Tenemos la discoteca Jaguar Para ir en las noches Que tocan música latina Americana De todo Una discoteca Con los tragos incluidos Open bar Toda la noche Y también Han hecho Lo que es la isla de piratas Para los que conocen El Barceló Pávaro Palace De Punta Cana Pues aquí han hecho La isla de piratas También Con los Floor Riders Los Tobolans Etcétera Etcétera Pero que les cuento Un poquito Que este hotel Queda unos 45 minutos Del aeropuerto de Cancún Donde Soy Tu Viaje Te prepara un paquete Con vuelo directo Non-stop Por American Airlines De Miami O de Fort Laudio Con la línea JetBlue Spirit y Southwest También tenemos vuelos Desde Tampa Y de otras ciudades De Estados Unidos En el aeropuerto Tenemos nuestro representante Con oficina ahí Está esperando por usted Y su familia Los trae directo al hotel Y aquí se pasan Un fin de semana Se pueden pasar una semana Con una garantía Barceló ¿Por qué? Porque la cadena Lo ofrece y lo garantiza Excelente servicio Calidad en las comidas Un sinfín de variedades Como les dije De buffet Con comida internacional Y restaurantes De especialidades Como restaurantes Mexicanos Italianos Hay dos Japonés Hay dos De pescados Y mariscos Con langostas Incluidas Todos los días Que eso Eso no se ve Y sabe que en otros hoteles Hay que pagar Hasta 30 dólares Por una langosta Acá está todo incluido Con esta bandita Que te ponen Tan pronto llegue Señores Anoche estuvimos En el restaurante francés Y cuéntale De tu cajita El restaurante francés Está súper Super nice Yo llego y digo ¿Qué voy a comer señores? Todo me lo comí Yo que soy bien picky Para comer Mira me tomé una sopa De un onion soup Que fue una maravilla Un ¿Qué fue que me comí? Unos raviolis Unos raviolis Riquísimos Riquísimos Con pistachos Con pistachos Por supuesto Mi salmón Que no podía faltar Pero el postre El postre Era una cajita Y el puré de papa Y el puré de papa Que pedí dos veces El postre Es una cajita Que la pueden ver En soytuviaje.com Acá tienen el teléfono 305-559-4600 Y el instagram Para que lo sigan Acá está abajo Aquí Mira aquí Aquí Ahí está Ahí pueden ir Y seguirlos Y tienen el teléfono Y tienen Síganlo Para que vean el video De la cajita sorpresa La cajita sorpresa Fue nada más Que el postre Que yo pedí Que fue una caja De chocolate La caja se podía comer Y adentro tenía bombones Caja, tapa Y todo de chocolate Todo de chocolate Llena de bombones Llena de bombones Era toda una delicia Pero le pedimos Una bolita de helado Le pedimos una bolita de helado Y verdaderamente Miren Ustedes Vengan acá Porque les explico Que están para servirnos Me encanta Me encanta Viajar a un lugar Donde la gente Te tratan viendo Te tratan como reyes No importa Cuál sea tu budget Porque a veces Uno dice No Que porque Aquell es artista O el otro es famoso No, no, no Una vez que tú llegas acá Todos somos reyes En el Barcelona Así mismo Aquí tenemos paquetes Depende de la fecha De viaje Y cuántas personas Pero desde 699 dólares Con su vuelo incluido Desde Miami Y eso incluye Y eso incluye el vuelo Los traslados Las tres noches de hotel Todas las comidas Y las bebidas También ofrecemos Las excursiones opcionales A los parques de Xcaret Son cinco parques Ayer estuvimos visitando Explore Que es uno de los parques Más nuevos Para los que no han estado Aquí hace unos años Este parque te da Los zip lines Ok Con diferentes rutas Tienen el programa De anfibios Que son unos carritos Jeeps Que te llevan Por diferentes circuitos Y no es un circuito De cinco minutos Es un circuito De veinte minutos Y es una experiencia Muy buena Porque va uno En un trail En un trail Y uno mismo lo maneja Y pasa por diferentes Ríos Pasas por cuevas Pasas por ríos Etcétera Vayan con ropa cómoda Que se pueda mojar Porque así es súper fun Pero aparte de todo Es una experiencia Súper buena Lo de los zip lines Yo lo hice ayer Hasta en uno de los videos Está allá en mi Instagram Vayan a mi profile Y véanlo Denle like Y compártanlo Y también Vi tantas familias Que es una de las cosas Que más me ha gustado De este viaje Todo el mundo Viene a viajar con los hijos Y es muy difícil A veces coger un lugar Porque dicen Que te guste a ti Que le gusten los hijos Y este es el lugar En este viaje Tenemos un grupo De familias Desde bebitos Hasta con niños Y como hay tantas actividades Aquí No conocían La gente está Encantada Encantada Y dicen El año que viene Regreso para acá Para Barcelona Y quiero ver Los otros parques Del grupo Escares también Porque un día No te alcanza Lo ideal es una semana Y poder estar unos días Aquí tranquilo En el hotel Y hacer las actividades Que hay en la zona Todo extremadamente tranquilo La playa espectacular Aquí no hay sargazo Ahorita le vamos a enviar Unos videos Bella la playa Ya tenemos un video Ya tenemos un video En soytuviaja.com De la playa Sí, pero ahorita Nos vamos en un botecito Que aquí en el hotel Están incluidos A Pedal Boat Por toda la playa Y toda la cuenta Ah, porque los water sports Están incluidos Y como hay gente Haciendo water sports Señores Aparte de todo Tienen que seguir A soytuviaja.com Porque los especiales De soytuviaja.com Verdaderamente son magníficos No solamente Para usted Sino para su familia También Mira, vi Despedidas de solteras Hay acá Vi una boda Fotos de boda Pero aparte vi Una sweet 16 Una quinceañera Una quinceañera también O sea, pueden hacer De todo Y la familia Que conocí ayer Me dijo algo Que verdaderamente Me impactó Y dice Que ellos no le hacían Cumpleaños a los niños Ellos les regalaban Aventuras O sea, se ahorraban El dinero del cumpleaños Del niño Para llevarlos a todos Y es fantástico Esa idea Señores Verdaderamente deberíamos Viajar un poquitico más Conocer el mundo Y pues nada Robert ¿Qué quieres decirle La gente que te vino? Bueno, que estamos aquí Negociando Con las aerolíneas Con el hotel y todo Para ver qué oferta Nos dan Para el Back to School ¿Ok? Porque en el Back to School Es el 19 de agosto En Miami-Dade County Pero si no han hecho Si no han ido De vacaciones este verano Qué mejor momento Hay ocho vuelos al día Entre Miami Y Fort Lauderdale Así que traiga a su familia Para acá Pásense unas vacaciones Muy buenas Y ya saben Tienen que llamar Al número 305-559-4666 Pero vamos a fregar El número de nuevo 305-559-4600 Y se lo decimos Una vez más 305-559-4600 Bye Espérate Una última cosita Una última cosita Que nos acaban de confirmar Si quiere hacer su reserva Ya para el 2020 Para el 2020 ¿Ok? Va a haber por los próximos días Un Price Match Le duplicamos su depósito Como es el 2020 Usted pone 100 Y Soy Tu Viaje Pone 100 Así que llame ahora Y vaya reservando Aunque no tenga la fecha Puede decir Somos cuatro personas Pone los 100 Y se lo duplicamos Llame al 305-559-4600 305-559-4600 Oficinas en Miami En Hialeah En West Palm Beach Y en Tampa Los esperamos señores Besitos a todos Bye Bye ¡Gracias!